Hola, mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy quiero mostrarles esta bufanda que acabo de terminar de hacer. Este era el video para enseñarles la segunda forma de ir uniendo las tiras en horquilla. Y al final me gustó tanto el resultado que terminé haciendo esta bufanda. A continuación entonces les voy a dar los materiales que utilicé para este proyecto. Es un hilo que tenía guardado hace mucho tiempo y no sabía en qué utilizarlo. Y al final pues este es el resultado. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Los materiales que utilicé para este proyecto son los siguientes. 120 gramos de hilo. Esta es la marca que utilicé. Son 85 gramos por cada madeja. Es número 4. Serían 120 gramos. Una horquilla y un crochet número 5. La medida de la bufanda finalizada es la siguiente. 1 metro 55 centímetros de largo que serían 60 y media pulgada. Y 15 centímetros de ancho que serían 6 pulgadas. Para este trabajo vamos a necesitar dos tiras de 200 lazadas. El patrón se obtiene cada 5 lazadas para poder hacer este tipo de borde y uniones. El punto que vamos a utilizar es el número 4. Se los voy a dejar al final de este video por si quieren revisarlo con más calma. Entonces vamos a comenzar haciendo el primer punto, volteamos, vamos a tomar los dos lazos, volteamos, siempre el que tiene la hebra por delante es el que tenemos que tomar, volteamos, aquí se ve la hebra. Ok, así vamos a seguir trabajando hasta tener los 200 lazos. Ok, yo voy a continuar y ya les explico como vamos a hacer la parte del borde y las uniones. Ok, aquí ya tengo los 200 lazos, vamos a sacar los puntos de la horquilla y vamos a comenzar a hacer el borde. 3, 4, 5 cadenetas, con 5 cadenetas subo a la altura de los bucles. Si necesitan hacer una cadeneta o dos cadenetas más, no hay problema. Tiene que ser la cadeneta del largo de cada lazo que tenemos en la tira. Vamos a tomar 5 bucles, aquí los tengo, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer un punto bajo, vamos a ajustar un poco más la cadeneta, que está un poco suelta, ok. Vuelvo a contar 5, 1 punto bajo, 3 cadenetas, deslizo, 1 punto bajo, 3 cadenetas, deslizo, 1 punto bajo. 3 cadenetas, y deslizo, van a hacer 3, 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas, y entre este grupo y este hago un punto bajo. y vuelvo a subir, 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas, deslizo, 1 punto bajo. punto bajo 3 cadenetas deslizo punto bajo 3 cadenetas y deslizo 5 cadenetas en la base un punto bajo 5 cadenetas 1,2,3,4,5 y vuelvo a tomar 5 lazos ok así va a ir quedando esto lo tenemos que repetir hasta finalizar este lado vamos a hacerlo ok aquí ya tengo este lado listo si recuerdan les había dicho que este patrón era múltiplo de 5 quiere decir que con las 200 enlazadas tenemos que tener 40 de estas figuras ahora para continuar vamos a hacer la cadeneta de 5 entro en el centro cadeneta de 5 y vuelvo a tomar de este lado los 5 bucles 1,2,3,4 y 5 y comienzo a hacer las cadenetas deslizando los puntos bajos 3 veces y bajo con las 5 cadenetas a la base de la tira 1,2,3,4,5 y aquí hacemos el punto bajo 1,2,3,4,5 tomamos los 5 bucles y repetimos ok esto es lo que tenemos que hacer en todos los bucles de ambos lados de la tira y así va a ir quedando vamos a finalizar esta y les voy a explicar cómo ir uniendo dos de estas formas de ir trabajando los puntos en horquilla vamos a hacer ok aquí ya estoy al final ya tengo ambos lados listos hice las 5 cadenetas ya uní ahora lo que voy a hacer es cortar el hilo y lo pierdo por la parte de atrás para hacer las uniones entonces vamos a realizar un lado completo y en el que quede libre vamos a hacerlo con esta tira ok aquí tengo la segunda tira ya tengo esta parte lista subí con las 5 cadenetas vamos a tomar los bucles y voy a hacer un punto bajo una cadeneta una cadeneta vamos a tomar el primer grupo de cadenetas de esta tira deslizo una cadeneta y deslizo un punto bajo una cadeneta vamos a entrar por el segundo una cadeneta y deslizo punto bajo una cadeneta vamos a entrar por el tercero deslizo deslizo una cadeneta y deslizo y aquí ya tengo la unión vamos a hacer las 5 cadenetas entro por la base hago el punto bajo 5 cadenetas y vuelvo a tomar 5 más aquí están los 5 para hacer el punto bajo y la siguiente unión vamos a entrar aquí una cadeneta y deslizo un punto bajo una cadeneta en el siguiente una cadeneta y deslizo un punto bajo un punto bajo una cadeneta vamos a entrar por el último deslizo una cadeneta y deslizo 5 cadenetas en la base punto bajo y aquí les muestro y aquí les muestro cómo se va a ir viendo así va a quedar voy a terminar de hacer estas uniones y ya les muestro este proyecto listo y aquí ya se las muestro listas así va a quedar esta es una bufanda pero podemos hacer chales con esta misma forma de uniones esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscríbanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón de corazón Gracias. 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 Gracias.